él es médico adscrito actualmente en el Issste, ya está jubilado en el IMSS, ha sido profesor de hematología de la Facultad de Bioanálisis y Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, es profesor de hematología en la Universidad Veracruzana y es miembro titular de la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. También es miembro internacional de la Sociedad Americana de Hematología. Agradecemos su participación del doctor Mario Martínez. Le dejamos los micrófonos, doctor. Todavía no tengo acceso al audio, al video. Lo intento activar, pero el administrador este no me lo permite. No puede compartir, doctor. Pues yo le, lo que intento es mostrar el video de mi imagen, pero bueno, puedo compartir sin video de ponente, voy. ¿Está bien el audio? Se escucha perfectamente. Solamente colóquelo como modo de presentación. Perfecto. Y ahí está. Bueno, buenos días a todos los asistentes a este evento académico. Agradezco al comité organizador y en especial al doctor Salomón Barrios la invitación que me hicieron para participar en esta, en este curso regional de medicina interna. Vamos a empezar. No tengo conflictos de interés que declarar actualmente. He sido conferencista en varios, patrocinado por varias empresas farmacéuticas y algunos ensayos clínicos, pero en la actualidad ningún conflicto de interés. Vamos a tratar el tema de manejo perioperatorio de trastornos hemorrágicos. Estas son algunas consideraciones que a lo largo de los años me ha tocado vivir con respecto al manejo de los pacientes con trastornos hemorrágicos previo a la cirugía y durante la cirugía y también de pacientes con trombofilia. Si bien es cierto, la trombofilia pues es en palabras de algún colega que en alguna ocasión me dijo que parecía una ciencia oculta la, el, las, quise patología de las trombofilias, en realidad pues es algo que ocurre a nivel molecular la mayor parte de las veces y bueno pues si tiene su, su, este dificultad, pero una vez acumulando experiencia en estos pacientes, pues ya puede uno tener un mejor panorama. Para empezar vamos a clasificar los trastornos hemorrágicos más frecuentes. Los dividimos en trastornos adquiridos y trastornos congénitos o hereditarios. Entre los trastornos adquiridos, muy probablemente el más frecuente que, que podemos observar, son los trastornos de la coagulación con tendencia hemorrágica en los pacientes con insuficiencia hepática crónica en diversas etapas de, de progresión de esta patología. También podemos observar a algunos alteraciones del laboratorio en los tiempos de coagulación, en especial en el tiempo de protrombina, por deficiencia de vitamina K. Si bien es cierto esto lo observamos más en el ámbito de los pacientes pediátricos, también es posible observarlo en adultos, en ciertas circunstancias. Otra de las patologías en las cuales podemos observar problemas de hemorragia y que, pues requieren una atención en especial por nuestra especialidad para preparar a un paciente para cirugía en la enfermedad renal crónica. Hay trastornos a varios niveles, tanto como tendencia hemorrágica, como tendencia trombótica. Y a veces ocurren al mismo tiempo, lo cual dificulta el, el manejo de este tipo de pacientes. Las trombocitopenias, tal vez la trombocitopenia en general, común, cuando todavía no tiene un diagnóstico, es la causa más frecuente de consulta hematológica. Y la gran variedad de causas dificulta a corto plazo establecer el origen, la etiología de la trombocitopenia. En menor grado, podemos observar disfunción plaquetaria adquirida, generalmente secundaria a fármacos. Ocasionalmente, también lo podemos observar en presencia de algún enfermedad neoplásica, básicamente de síndrome de linfoproliferativos. También existe hemofilia adquirida. Si bien es cierto, es muy distinta a la hemofilia hereditaria. La hemofilia adquirida es una enfermedad autoinmune que puede dar tanto problemas hemorrágicos como trombóticos. Es una enfermedad poco frecuente, es muy rara. Y de manera secundaria, también hay enfermedad de Von Bilbran adquirida en el contexto de enfermedades neoplásicas, como una manifestación paraneoplásica. Finalmente, también podemos observar deficiencia adquirida de factores de coagulación, ya sea por la insuficiencia hepática crónica o secundario al uso de fármacos o trastornos en absorción de algunas vitaminas que intervienen en la producción de proteínas de la coagulación. En general, estas son las causas principales de trastornos hemorrágicos adquiridos. En lo que se refieren los trastornos hemorrágicos hereditarios, pues la hemofilia A y B, deficiencia de factor 8 y deficiencia de factor 9, es la enfermedad hemorrágica hereditaria más frecuente que hay. Su prevalencia es de un varón en cada 5.000 habitantes con esta enfermedad, o en general, una persona, un caso en 10.000 habitantes. Generalmente, pues esta es una enfermedad hereditaria, es su forma de transmisión es recesiva ligada a X, afecta predominantemente a varones y la mujer es portadora la mayor parte de las veces. Ocasionalmente podemos observar a una mujer con hemofilia por efectos, bueno, hay varias causas, ¿no? Mutaciones de novo, fenómeno de la ionización, en fin, son varios los factores. La enfermedad de Bonville-Brandt, se piensa realmente que el 1% de la población puede tener alteraciones que conducen al diagnóstico de esta enfermedad, lo que sucede, siendo así, pues sería la forma más frecuente de enfermedad hemorrágica, pero lo que ocurre es que hay una gran variedad de manifestaciones, desde la persona totalmente asintomática, hasta pacientes que realmente tienen un grado importante de afectación, de tal manera que los que acuden a consulta hematológica, generalmente son los que tienen afectación moderada a severa, los asintomáticos ni siquiera se dan cuenta que tienen el problema. La deficiencia hereditaria de factores de coagulación también se puede presentar en forma aislada, un solo factor, o varios factores. Lo común es que detectemos deficiencia de un solo factor, pero ocasionalmente podríamos observar deficiencia de varios factores. Hay que tener en cuenta que no todas las deficiencias de factores de coagulación conducen a hemorragia. Algunas deficiencias pueden producir trombosis. Y por otro lado, una persona con deficiencia hereditaria de factores de cualquiera de los factores de coagulación, pues puede pasar buena parte de su vida sin saber que tiene este problema, sin tener manifestaciones hemorrágicas, hasta que es sometido a una cirugía o tiene una situación en especial que hace evidente una hemorragia. En el caso de las mujeres, las menstruaciones. Por otro lado, hay otras alteraciones hemorrágicas que no son alteraciones de las proteínas de la coagulación ni de la mostasia en general. Son alteraciones en los vasos sanguíneos. La telagectasia hemorrágica hereditaria o síndrome de Osler-Weeber-Rendu es de ese tipo. Y es cuando uno ve a un paciente con esta enfermedad, es muy fácil diagnosticar los siguientes pacientes. Generalmente, el paciente acude por problemas hemorrágicos, tiene lesiones o puntos rubí. Yo casi siempre que viene un paciente y sospecho esta enfermedad, les busco las lesiones en las, en las yemas de los dedos y en la lengua. Son los sitios más frecuentes, aunque puede tener en cualquier otra parte del cuerpo, por ejemplo, en la mucosa nasal y producir epistaxis. Y otra de las características es que todas las pruebas de exploración de la mostasia son normales. Finalmente, una de las alteraciones hereditarias poco frecuentes son las trombocitopatías. Hay enfermedades que son hemorrágicas y son hereditarias que generalmente se diagnostican en la infancia por las manifestaciones que tienen. Pueden tener trombocitopenia leve o pueden tener plaquetas cuantitativamente normales, pero tienen alteraciones en la función. Y en ese grupo podemos observar la trombocitemia de Glassman, el síndrome de la plaqueta gris, varias otras alteraciones. Para tener en cuenta, en caso de que un paciente requiera una cirugía, pues, en primer lugar, el grupo sanguíneo, el saber qué tan frecuente es el grupo sanguíneo, o qué tan raro, nos va a dar una idea de qué tan fácil va a ser que el paciente tenga fracciones sanguíneas disponibles en el banco de sangre para una eventual cirugía que requiera algún tipo específico de fracción sanguínea. No es lo mismo ver a un paciente que es ORH positivo, que en nuestro medio es el grupo sanguíneo más frecuente, alrededor del 80%, a ver a un paciente con un grupo sanguíneo, por ejemplo, BRH negativo. El BRH negativo va a tener dificultades para conseguir donadores. No es tan fácil. Para empezar, entonces, cuando un paciente con un trastorno hemorrágico va a la consulta para saber si puede ser sometido a una cirugía, el grupo sanguíneo es muy importante, la frecuencia. Como todos ustedes saben, el grupo sanguíneo más frecuente es el ORH positivo, el segundo más frecuente es el ARH positivo, y a partir de ahí, el AB y el B son poco frecuentes. Ahora, otro factor a tener en cuenta, y estos son factores que pues dependen de el banco de sangre, es qué fracción sanguínea se va a utilizar de acuerdo a la valoración que uno hace del paciente con un trastorno hemorrágico. Va a requerir plasma, va a requerir concentrados plaquetarios, va a requerir fibrinógeno, va a requerir factor 13 o factor de von Billebrandt. En la actualidad ya contamos con algunos concentrados de factores liofilizados, de tal manera que nos evita, nos ayuda a evitar las transfusiones de fracciones sanguíneas que durante mucho tiempo, antes de la era de los concentrados de factores comerciales, pues eran muy utilizadas, pero pues algunas fracciones tenían un alto riesgo de transmitir hepatitis C o VIH. Lo vimos, por ejemplo, con el tratamiento de la hemofilia A con crioprecipitados, porque los crioprecipitados tienen una concentración alta de factor 8, pero las cantidades de crioprecipitados que se usaban, pues eran muy altas, de tal manera que el paciente tiene una alta probabilidad de contagiarse de hepatitis C, por ejemplo. Entonces, prácticamente antes de la era de los concentrados de factor 8 o 9, el 75% de nuestros pacientes con hemofilia A tenían hepatitis C como hepatitis crónica activa o ya como cirrosis. Bueno, entonces la fracción sanguínea que se va a utilizar también es obvio concentrado eritrocitario, pues es lo más manejado en banco de sangre, plasma fresco congelado también, concentrados plaquetarios hay, pero obvio es muy raro tener concentrados plaquetarios B RH negativo, lo más frecuente es tener o RH positivo y muy actualmente los bancos ya manejan muy poca cantidad de crioprecipitados porque su uso ha disminuido notablemente. las comorbilidades que pueda tener un paciente cuentan mucho al momento de diseñar un plan de transacciones para la cirugía del paciente. Por ejemplo, no podemos tratar con una alta cantidad de volumen, plasma fresco congelado, a un paciente que tiene deficiencia de un factor cuando tiene insuficiencia cardíaca, edad avanzada o tiene cardiopatía isquémica, que nos dificulta el manejar volumen. Y así hay otras comorbilidades que nos limitan la enfermedad renal crónica, cuando el paciente ya no tiene volúmenes ordinarios ordinarios en forma casi normal, pues sí nos dificulta el manejar volumen. Las interacciones medicamentosas también pueden influir sobre las fracciones sanguíneas que vamos a usar o los fármacos que podemos usar. Y el tipo de cirugía. No es lo mismo tratar una cirugía menor para una biopsia, por ejemplo, o un tipo de cirugía, por ejemplo, la cirugía oftalmológica, en donde, bueno, la retina, perdón, el cristalino, cirugías de ese tipo son poco vascularizadas, poco riesgo de hemorragia, en fin, a una cirugía mayor, una cirugía cardiovascular, cirugía de tórax, son cirugías que son extensas, son cirugías mayores, llevan tiempo, y obvio, si el paciente tiene un trastorno hemorrágico, la cantidad de fracciones sanguíneas que va a ocupar es importante. En todos los casos, el peor escenario posible en un paciente con trastorno hemorrágico sería, tendría muy mala suerte si tuviera todos estos factores, pero, por ejemplo, que tengan grupo sanguíneo raro, eso dificulta el conseguir, dificulta el acceso a fracciones sanguíneas. Y raro me refiero a B negativo, que es el más raro, o B negativo, la escasa disponibilidad de ciertas fracciones en banco de sangre, ciertas fracciones sanguíneas, por ejemplo, estaba comentando hace rato que los críos precipitados, o si está escasa, cierta fracción sanguínea, o las patologías, que tenga multipatologías que modifican el manejo, o que tenga fármacos que se contraponen con lo que uno va a utilizar para mejorar las condiciones de mostacia del paciente. Entonces, ahí, en ocasiones, sí me ha tocado ver algún paciente que tiene, por ejemplo, anticoagulante por fibrilación auricular, pero además hizo una hemorragia cerebral y pues necesita el anticoagulante, pero si continuamos con el anticoagulante, la hemorragia cerebral podría extenderse más. Entonces, a veces, el manejo de un paciente, pues, transcurre por un camino muy estrecho entre el riesgo hemorrágico y el riesgo trombótico, en ciertas circunstancias, como es una cirugía. También hay que tener en cuenta las interacciones medicamentosas en general. Y, bueno, el tipo de cirugía, si es una cirugía de emergencia, pues, sí o sí tiene que hacerse la cirugía. Hay que tratar de poner en las mejores condiciones posibles. No siempre es algo previsto, desde luego, y, bueno, con lo que uno tiene de elementos en banco de sangre o de fármacos, pues, el paciente es sometido a la cirugía. Y cuando es una cirugía programada, pues, hay tiempo de, si no se ha establecido cuál es el diagnóstico del trastorno hemorrágico, hay tiempo de estudiar al paciente. En el caso de que sea una cirugía mayor, bueno, pues, esto implica mayor complejidad que una biopsia o un procedimiento invasivo sencillo. Todo esto es lo que tenemos en cuenta cuando un paciente con un trastorno hemorrágico va a valoración para definir qué es lo que va a requerir para una cirugía. En general, muchas veces se piensa que depende del hematólogo el decir si el paciente se hace la cirugía o no. En la práctica, lo que les comento a los pacientes es que nosotros nunca contraindicamos una cirugía, sino que ponemos las condiciones necesarias para que el paciente entre a una cirugía con un grado de seguridad más alto que si no interviniéramos, pero que a veces las dificultades que acabo de comentar, como el grupo sanguíneo, las comorbilidades, la fracción sanguínea que se va a utilizar, es lo que realmente marca si se puede o no se puede realizar una cirugía. No es uno como hematólogo el que decide si se hace o no, sino las condiciones alrededor del paciente, lo que marca si se puede o no. Los estudios de exploración en hemostasia son estos. La biometría hemática para valorar la cantidad de plaquetas. El tiempo de sangrado, generalmente es lo que tenemos disponible en nuestro medio. Tiempo de sangrado por técnica de IBI. En algunos otros lugares donde cuentan con equipos de agregometría plaquetaria, pues se pudiera analizar la función plaquetaria por esta agregometría. Pero en nuestro medio, en forma general, tenemos el tiempo de sangrado para evaluar la función plaquetaria. Y por otro lado, el sistema pro cuadulante es analizado por medio del tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado. Esos son los tiempos más solicitados que veo en la práctica general que piden los demás médicos. Pero cuando uno va a analizar a un paciente con una exploración completa de su hemostasia, pues pedimos todos estos tiempos, incluyendo el tiempo de trombina, el fibrinógeno funcional por técnica de Klaus, no el fibrinógeno calculado porque ese es cuantitativo, pero no funcional. Y a veces hay diferencias. La lisis de agregometría nos da una idea muy general de cómo se encuentra la fibrinolisis, si es normal o está incrementada. Y la lisis de agregometría en la actualidad, por lo menos en nuestra ciudad, hay pocos laboratorios que la realizan. Y una forma colateral de evaluar la fibrinolisis es utilizar los dímeros D. Dímeros D habla de activación del sistema procoagulante y activación del sistema fibrinolítico al mismo tiempo. Y eso ocurre en varias enfermedades, incluyendo trombosis, fibrinolisis secundaria, enfermedades en enfermedades hepáticas, lesión endotelial. Pueden elevar los dímeros D. Entonces, para evaluar las condiciones de un paciente, en general pedimos estas pruebas. ¿Por qué en la práctica para cirugía y para anestesiología, los tiempos más utilizados son el tiempo de protrombina y a veces el tiempo de tromboplastina parcial? Nunca se han preguntado eso. ¿Por qué se utiliza solo eso? Probablemente la razón de por qué se usa más que todo el tiempo de protrombina obedezca a que se piensa que si se analiza la producción de proteínas de la coagulación por medio del hígado, por ejemplo, en el tiempo de protrombina analiza la vía extrínseca. Factor tisular y factor 7. Y bueno, el factor 7 tiene la vida de todas las proteínas procoagulantes. Tiene la vida media más corta. Así que si hay algún problema en la síntesis de proteínas de la coagulación, se nota primero en el factor 7. Y se alarga el tiempo de protrombina. Pero considerar esto no siempre es cierto, porque hay alteraciones de la coagulación que no se reflejan en un factor 7 disminuido en actividad o en un tiempo de protrombina alargado. A veces la alteración es muy selectiva. Por ejemplo, los pacientes con hemofilia alargan el TTP. Porque en la vía intrínseca está el factor 8 y 9. No alargan el tiempo de protrombina. Y hay otros pacientes, los pacientes con insuficiencia hepática crónica, que pueden tener una disfibrinogenemia. Es decir, producen fibrinógeno, no funciona bien y el tiempo de trombina se alarga. Y una disfibrinogenemia puede conducir a hemorragia o a trombosis. Y bueno, la lisis de globulinas, cuando vemos que lo habitual o lo normal es ver que el coágulo permanezca, no se deshaga y dure dos horas, al menos. Eso es lo normal. Si da positivo a los 90 minutos o a los 60 minutos, significa que hay fibrinolisis aumentada, secundaria. O si los dímeros D están elevados, pues hay que analizar la causa. En lo que se refiere a la insuficiencia hepática, pues es el sitio de producción de proteínas de la coagulación. Casi todas las proteínas del sistema procoagulante se producen en el hígado. Así que un hígado que tiene daño, está sufriendo un proceso inflamatorio, a la larga fibrosis, pues disminuye la producción de proteínas de la coagulación y se refleja en tiempos alargados, básicamente tiempo de protrombina. Hay algunas circunstancias que producen trombocitopenia en un proceso de hepatitis crónica activa o incluso en algunos casos de esteatosis hepática. Y la fibrinolisis anormal la observamos en etapas avanzadas de la insuficiencia hepática crónica. También la pancitopenia por hiperexplenismo la podemos observar, pero ya cuando el paciente tiene hipertensión portal, varices esofágicas, ahí es que ya vemos pancitopenia. De tal manera que el manejo de los pacientes con insuficiencia hepática crónica es individualizado, dependiendo de cuál es la alteración de acuerdo a las pruebas de exploración que están alteradas. Puede requerir solo plaquetas o puede requerir plasma fresco o puede requerir algún inhibidor de fibrinolisis porque tenga la fibrinolisis aumentada. Entonces todo es dependiendo de la afectación que tiene el paciente. Generalmente observamos cierta correlación entre el grado de avance del daño hepático crónico con la severidad de las manifestaciones hemorrágicas o alteraciones en las pruebas de coagulación, pero no siempre es así, no hay que confiarse. Este es un cuadro en general de las sistema pro-coagulante, sistema fibrinolítico y en rojo los cuadros, el sistema anticoagulante. La hemostasia se lleva a cabo todo al mismo tiempo. Para comprender mejor la hemostasia, pues la hemos dividido en tres partes, ¿no? Y revisamos el sistema pro-coagulante y pareciera o damos por hecho que es lo primero que está ocurriendo cuando en realidad todo ocurre al mismo tiempo. La hemostasia primaria es la que se lleva a cabo por la adhesión de las plaquetas, el endotelio vascular y en este proceso interviene el factor de von Willebrand y un factor regulador del von Willebrand es el Adams 13, porque es sin de las moléculas de mayor peso molecular del von Willebrand. Si no funciona el 13 adecuadamente, el factor de von Willebrand produce proteínas de alto peso molecular que favorecen la agregación plaquetaria y podemos observar trombosis y trombocitopenia. En lo que se refiere a la fibrinolisis, pues la sustancia fibrinolítica por excelencia, la plasmina y la plasmina circula en forma inactiva en el plasma, en forma de plasminógeno y es regulada por el activador tisular del plasminógeno, que a su vez es regulado por el inhibidor del activador del plasminógeno y la plasmina es hasta cierto punto controlada o inactivada por la alfa 2 antiplasmina. El factor, el sistema anticoagulante natural como la proteína C, proteína S y la antitrombina 3 actúan regulando o inhibiendo la actividad de proteínas de la coagulación como el 11, el 9, el 10 por parte de la antitrombina y el 2 activado y por la proteína C y S, el factor 8, el factor 5, recuerden ustedes que a veces se producen mutaciones en el factor 5 y que entonces es resistente a la anticoagulación de la proteína C activada. Esta enfermedad se llama resistencia a proteína C activada. ¿Por qué? Porque el factor 5 sufrió una mutación que lo hace resistente. La mutación más frecuente es el factor 5 Leiden, pero hay otras tres mutaciones que se pueden dar también. En general, entonces, las alteraciones en la paciente con cirrosis o con insuficiencia hepática crónica pueden ser en la hemostasia primaria que puede favorecer la trombosis o puede favorecer la hemorragia dependiendo de las alteraciones que se encuentren. En el sistema procoagulante a veces se produce el factor 8 en una mayor cantidad y se disminuye la producción de anticoagulantes naturales, lo cual promueve la trombosis y cuando hay tendencia hemorrágica es por disfibrinogenemia, por disminución de la síntesis de fibrinógeno o por factores de la coagulación disminuidos, usualmente los vitaminos K dependientes. Y en el caso de la fibrinolisis, por disminución del plasminógeno, porque se está convirtiendo en plasmina, o por los inhibidores. Estoy viendo ya la sesión. Estoy viendo la sesión. Está bien así. El incremento del inhibidor del activador del plasminógeno también promueve la trombosis y se favorece la hemorragia cuando hay niveles disminuidos de el inactivador de la plasmina, la alfa-2 antiplasmina, o niveles elevados de activador tisular del plasminógeno. Entonces, todo esto hace complejo el manejo de un paciente con cirrosis hepática. Por eso es que comentamos que el manejo es personalizado. Depende de qué alteraciones encontremos en un paciente. No todos los pacientes tienen las mismas alteraciones de la coagulación, ya sea trombóticas o hemorrágicas. En algunos casos, sobre todo en aquellos que tienen varices esofágicas. La presencia de hemorragia obedece varios factores, ¿no? No solo son las proteínas, alteraciones de las proteínas de la coagulación y la fibrinolisis, sino que también el problema de tipo anatómico, el problema vascular, cuenta yo creo que más que las alteraciones de la coagulación. Hay algunos estudios que establecen guías en los cuales hasta el momento, pues, se comenta, ¿no? Que no hay ensayos clínicos aleatorizados de el uso de factor 7 activado que muestren un beneficio claro en los pacientes con hemorragia por varices esofágicas. Es decir, que muestren un beneficio. Entonces, se plantea si realmente vale la pena o no usar factor 7 activado. Las indicaciones plenas aprobadas de uso de factor 7 son deficiencia de factor 7, adquirida o hereditaria, o hemofilia con inhibidores. Esas son las dos indicaciones aprobadas y esto deben tenerlo en cuenta para aquellos pacientes que tienen seguro de gastos médicos porque en el calor de la, del fenómeno hemorrágico, pues, uno intenta tratar de ayudar evitando la, favoreciendo la, la hemostasia utilizando factor 7 y después cuando viene el momento de hacer el recuento de, de los gastos y los medicamentos, pues, el coordinador de la aseguradora dice justifica el uso del factor 7, que por cierto no es barato, es, es de costo elevado y la vida media es corta, así que hay que tener cuidado porque en esta época las justificaciones de, de uso de, de factores y de algunos otros fármacos debe estar acorde con, con las guías de manejo. Una de las razones por las cuales también puede uno cometer errores si solo se basa en el tiempo de protrombina para evaluar la hemostasia de un paciente con la insuficiencia hepática crónica o si utiliza inadecuadamente el radio internacional normalizado para utilizar plasma fresco factor 7. La razón es que, para empezar, el radio internacional normalizado fue diseñado para pacientes que reciben anticoagulación de tipo cumarínico, nada más, no para evaluar la, la hemostasia en general, entonces solo debe usarse en esas circunstancias, el radio internacional normalizado y no predice en realidad cómo se encuentra la hemostasia en un paciente con, con insuficiencia hepática crónica. No es confiable en, en cirrosis, por ejemplo. Y el uso de plaquetas, pues hasta el momento no hay evidencia de que el uso de plaquetas en cualquier circunstancia de várices, esofágicas, sangrantes, vaya a dar beneficio, salvo que el nivel de plaquetas esté extremadamente bajo, digamos menos de 20 mil, menos de 10 mil. Ahí sí podría haber beneficio, pero cuando tiene 50 mil, 70 mil, las plaquetas pueden ser funcionales. Ahí considero que el manejo del trastorno hemorrágico obedece más al manejo que establece gastroenterología o cirugía gastroenterológica, con fármacos que modifican el tono vascular, con, con barreras mecánicas para detener la hemorragia, con ligadura de várices, más que el uso de proteínas de la coagulación. Y también otras guías, las guías europeas de manejo de pacientes con cirrosis descompensada, pues ponen en entredicho el uso de algunas fracciones sanguíneas para el manejo de las, de los pacientes con cirrosis. Por lo menos se requieren más información y estudios prospectivos aleatorizados para poder definir si realmente los pacientes se benefician de estas alteraciones. Es cierto que en la práctica uno intenta ayudar cuando hay un problema de hemorrágico o evalúa uno cuando el paciente va a ser sometido a una cirugía si realmente requiere o no ciertas fracciones sanguíneas para mejorar su hemostancia, pero en una situación de emergencia con un problema hemorrágico, lo más importante es el manejo de gastroenterología o cirugía gastroenterológica. La enfermedad renal crónica, voy a tratar de acelerar la exposición por el tiempo. La enfermedad renal crónica también es una de las manifestaciones hemorrágicas, sobre todo a nivel de la función plaquetaria y esto se da más en pacientes con un grado severo de afectación, etapas avanzadas de la enfermedad renal crónica. Ahí es donde hay mayor mortalidad y les presento un artículo de investigación en el cual evaluaron, esto fue conducido en Alemania, la evaluación de la hemostasia en pacientes con enfermedad renal terminal. Se analizaron varios factores de la coagulación por medio de la determinación de fibrinógeno, tromboelastografía y pruebas de función plaquetaria por agregometría. El grupo control, personas sanas, pacientes con enfermedad renal avanzada, sin hemodiálisis, pacientes con hemodiálisis y pacientes con diálisis peritoneal, lo que se observó es que el nivel del fibrinógeno está incrementado en pacientes con diálisis peritoneal, favoreciendo más que todo riesgo trombótico. Por otro lado, la función plaquetaria se observó que hay una disminución o alargamiento de la agregación plaquetaria con ADP en las pruebas de función plaquetaria y en los pacientes con enfermedad avanzada, enfermedad renal avanzada. Y por otro lado, la estabilidad del coágulo por medio de tromboelastografía fue mucho mayor o estaba prolongada en pacientes con diálisis peritoneal. En ese sentido, hay mayor riesgo trombótico. Una disminución de la degradación del coágulo. Y esto es lo que se observó. El fibrinógeno está elevado en pacientes con diálisis peritoneal, que la agregación plaquetaria está alterada, prolongada, desde lo hemorrágico, en pacientes con hemodiálisis y enfermedad renal avanzada, mucho más notable en enfermedad renal avanzada. Y hay una disminución de la fibrinolisis en pacientes con diálisis peritoneal y con hemodiálisis. Las conclusiones a las que llega el estudio es que los pacientes, las alteraciones de la coagulación de la hemostasia en pacientes con enfermedad renal es compleja porque puede ocurrir al mismo tiempo tendencia trombótica, estados hipercoagulables, pero también tendencia hemorrágica y básicamente por alteración a nivel plaquetario, en la función plaquetaria. Y sí, me ha tocado ver a alguno de otro paciente que está en hemodiálisis, que tiene trombosis de la, de la fístula, pero a la vez también tiene manifestaciones de hemorragia predominantemente en mucosas y es un poco difícil manejar una situación así. Las deficiencias de vitamina K, pues todo neonato al nacimiento tiene deficiencia de vitamina K, en el caso de los, de la deficiencia, manifestaciones hemorrágicas por deficiencia de vitamina K tardía, que implica que va de dos a cuatro semanas de nacimiento, pues el número de casos de manifestaciones hemorrágicas va de 4.4 a 72 casos por 100 mil nacimientos y en la hemorragia por deficiencia vitamina B, vitamina K clásica va de 0.25 a 1.7, significa manifestaciones hemorrágicas en las primeras dos semanas, pero lo que más nos interesa es la, la frecuencia en adultos, la deficiencia de vitamina K sin manifestaciones hemorrágicas, sino en general, se da entre un 8 y 31 por ciento en adultos, sin embargo, no necesariamente hay manifestaciones hemorrágicas, se pueden observar por alargamiento del tiempo de protrovina o este, por alteraciones a nivel de fibrinógeno, algunas otras proteínas de la coagulación y la deficiencia hereditaria de combinada de factores vitamino K dependientes, pues es muy rara, solo 30 casos reportados a nivel mundial. Las formas de vitamina K, la vitamina K1 se obtiene de origen vegetal, la vitamina K2 es la que se obtiene de origen bacteriano y la que producimos nosotros por las bacterias, el microbioma que tenemos a nivel intestinal y la vitamina K3 es la más utilizada, es sintética, es la que más se utiliza a nivel farmacológico, pero tiene un inconveniente, el uso de vitamina K debe ser cuidadoso, sobre todo si sabemos que el paciente tiene, este es un fármaco que tiene acción oxidante, los pacientes con una forma de anemia hemolítica hereditaria que se llama deficiencia de glucosa 6-sosfato-deshidrogenasa o comúnmente llamada fabismo, pueden hemolizar al momento del nacimiento si les aplican vitamina K sintética, o sea la vitamina K3, es mejor usar vitamina K1 que es de origen vegetal y que no no tiene acción oxidante, ya me tocó diagnosticar a un recién nacido con deficiencia de glucosa 6-sosfato-deshidrogenasa y fue la aplicación de vitamina K lo que desencadenó la crisis hemolítica y la ectericia. Hay otras causas de deficiencia de vitamina K que podemos observar en un adulto, sobre todo por disunción a nivel de sistema digestivo, porque es una vitamina liposoluble, entonces se requiere secreción biliar para poder absorber esta vitamina, en los trastornos hepáticos también, se puede observar deficiencia de vitamina K y los cuando se usan anticoagulantes cumarínicos y en síndromes de mala absorción, la vitamina K1 se absorbe en la primera porción del duodeno, la vitamina K2 y K3 se absorben predominantemente ya casi en colon. Las trombocitopenias, diversas causas dependiendo de la causa, es el tratamiento distinto, algo muy importante y que he visto sobre todo en las salas de emergencias, es que quieren tratar a las trombocitopenias con bolos de metil prendisolona, porque observan que los hematólogos tratamos a los pacientes así, pero es que hay que entender que las trombocitopenias no todas son iguales y por lo tanto no todas las trombocitopenias se tratan de la misma manera. He visto intentos de elevar las plaquetas cuando le dan bolos de metil prendisolona a un paciente con anemia plástica y eso pues es un error, no se van a elevar por esta razón. Son las trombocitopenias inmunes las que podrían mejorar, pero para eso hay que conocer al paciente. Si uno no sabe cuál es la causa de la trombocitopenia, es mejor usar otros elementos de tratamiento. Si el paciente ya tiene un diagnóstico, entonces se puede dar el tratamiento específico. Estas son algunas de las causas de plaquetas vacas, son muchísimas. Cuando un paciente, les comentaba que es la causa más frecuente de consulta hematológica, la trombocitopenia, hay causas infecciosas, hay causas secundarias a fármacos, hay causas autoinmunes primarias como la trombocitopenia inmune primaria o hay causas de trombocitopenia de tipo inmune, pero por enfermedades del tejido conectivo, por vacunas, por síndromes mielodisplásicos, todo depende si la trombocitopenia es aislada o está acompañada de otras alteraciones como leucopenia o anemia, hay causas congénitas, en fin, la gama de causas de trombocitopenia es muy amplia, por lo que si uno no conoce al paciente, pues es difícil establecer un tratamiento estándar, todo depende de la urgencia de mejorar el nivel de plaquetas si está teniendo manifestaciones hemorrágicas el paciente o no. Según la Organización Mundial de la Salud, pues los grados de hemorragia son estos, los grados 3 y 4 son los más severos, el grado 4 ya es una hemorragia que está poniendo en peligro la vida y el grado 1, la forma más leve, forma de petequias y los niveles de trombocitopenia. Un paciente con una trombocitopenia leve, pues no, prácticamente no va a dar manifestaciones hemorrágicas en piel ni en mucosas. El paciente puede ser sometido a una cirugía, a cualquier tipo de cirugía, si tiene 100.000 o más plaquetas. La trombocitopenia moderada depende del tipo de procedimiento quirúrgico que se vaya a hacer, puede o no requerir transusión de plaquetas. Pero para procedimientos dentales, por ejemplo, una extracción dental, se puede llevar a cabo con este nivel de plaquetas. La trombocitopenia severa, ya para cualquier tipo de cirugía, pues sí requiere transusión de plaquetas. Y la trombocitopenia severa, el paciente, aunque no tenga manifestaciones hemorrágicas, sí es necesario transusión de plaquetas, porque sabemos que teniendo 10.000 o menos plaquetas, solo es cuestión de tiempo para que el paciente presente una hemorragia grave que ponga en peligro su vida. Ahí sí es válido usar transusión profiláctica de plaquetas, cuando hay menos de 10.000 plaquetas. Nosotros, los hematólogos, generalmente, sabiendo que el proceso de conseguir esta fracción sanguínea puede llevar algunas horas o más de 24 horas, levantamos un poquito el nivel para considerar la indicación de transusión profiláctica a 20.000, porque sabemos que no va a recibir inmediatamente las plaquetas, sino que se puede llevar más de un día. Entonces, teniendo en cuenta que por diversas enfermedades el nivel de plaquetas va a ir disminuyendo, uno toma como límite 20.000 plaquetas. Si tiene 25.000, 30.000 y no hay manifestaciones de hemorragia, realmente no consideramos el uso de transusión de plaquetas, a menos de que vaya a ser sometido a una cirugía o algún procedimiento, la colocación de un catéter, por ejemplo. Hematología es el servicio que más utiliza transusión de plaquetas por la naturaleza de las enfermedades que tratamos. Pacientes con cáncer hematológico que reciben quimioterapia, que tienen trombocitopenia severa y que pueden morir si tienen menos de 10.000 plaquetas y no se les mejora su nivel de plaquetas. Otras áreas donde también utilizan transusiones de plaquetas, pues es en las salas de terapia intensiva y en cirugía cardiovascular y en menor grado los pacientes de oncología médica. Estos son diversas guías que establecen el nivel de plaquetas de trombocitopenia para el cual pueden ser sometidos a diferentes procedimientos. Por ejemplo, para cirugía neurológica, 100.000 o más plaquetas, de acuerdo al Comité Británico de estandarización de hematológico. La colocación de catéteres epidurales o la remoción de estos catéteres, 75.000 a 100.000 plaquetas. Hemorragia después de cirugía de bypass cardiopulmonar de 50.000 a 100.000 plaquetas. Cirugías mayores, más de 50.000 plaquetas. Endoscopía gastrointestinal, más de 20.000 plaquetas. Algunos consideran más de 50.000 plaquetas. Broncoscopía, solo con la colocación de catéteres centrales, más de 20.000 plaquetas por la Asociación Americana de Bancos de Sangre y la Sociedad Británica del Tórax. Y el uso de transusión de plaquetas profilácticas para evitar hemorragia espontánea con menos de 10.000 plaquetas, según la Asociación Americana de Bancos de Sangre. Entonces, estos son los niveles que se utilizan para decidir si un paciente va a requerir transusión de plaquetas o no. Si, por ejemplo, para neurocirugía, si tiene 110.000 plaquetas, puede entrar sin necesidad de transusión. La hemostasia es normal con ese nivel de plaquetas. Entonces, cuando la trombocitopenia, se conoce la causa, el tratamiento debe ser específico. La trombocitopenia, por falta de producción o por consumo, tiene más riesgo hemorrágico. Por eso les decía que no todas las trombocitopenias son iguales, no tienen el mismo riesgo hemorrágico. La trombocitopenia de tipo inmune cursa con un bajo riesgo de hemorragia grave fatal. En cambio, la trombocitopenia de pacientes con quimioterapia, ahí sí el riesgo hemorrágico es alto y debe recibir transusiones de plaquetas para cirugía. En cirugía de emergencia o si no se sabe la causa de la trombocitopenia y el paciente está teniendo manifestaciones hemorrágicas, es transusión de plaquetas. Comentaba yo que la hemofilia adquirida es una enfermedad autoinmune, muy rara, poco frecuente y que es refractaria a muchos tratamientos inmunosupresores. Por fortuna, esta enfermedad no es tan común, pero sí realmente representa un problema de manejo, sobre todo si va a ser sometido a cirugía, porque el paciente al mismo tiempo puede tener manifestaciones de trombosis y de hemorragia, entonces se dificulta su manejo. Y la enfermedad de mombi-lebranatiridad también es una enfermedad poco frecuente. La deficiencia adquirida de factores de la coagulación también es menos frecuente. Y para el manejo de trombofilias, estas son algunas series publicadas en México de la frecuencia de trombofilias en nuestro país, Guillermo Ruiz Arguelles en el 2017, y Carlos Martínez Murillo, un hematólogo que se dedica a hemostasia, establecieron estas series. No son todas las trombofilias que por lo menos me ha tocado ver, hay otras, pero son aproximadamente unas 10 o 12 trombofilias que me ha tocado identificar, diagnosticar en nuestro medio. Me jubilé del IMSS y ahora estoy en el Issste, y en promedio son entre ambos hospitales, me ha tocado manejar aproximadamente como 120 pacientes con trombofilias, más que todo diagnosticar. Y les puedo decir que en forma general, cuando envían un paciente a hematología por sospecha de trombofilia, más del 95% de las veces, sí tienen trombofilias. El paciente a hematología es enviado, desde mi punto de vista, de una manera no tan adecuada, porque cuando me lo envían tiene primer evento trombótico, y se supone que la hematología es la última barrera en el estudio y definir el manejo de una trombosis, antes debió pasar por cardiología, antes debió analizarse si tienen factores anatómicos como varices, como arritmia, varios factores para saber o hiperlipidemia, en fin, que pueden conducir a trombosis. Y una vez que se ha descartado eso, entonces es correcto el estudio en hematología. El paciente con trombosis de repetición generalmente ya tiene indicación de anticoagulación de por vida. Los niveles de los factores de coagulación que son inhibidos por los fármacos que utilizamos para el manejo de trombofilia tienen una vida media determinada. Los nuevos anticoagulantes orales, al menos a Rivaroxaban y a Pixaban y a Doxaban, actúan sobre el factor 10 y el Davigatran sobre el factor 2. Miren la vida media del factor 10 de 20 a 42 horas y la vida media del factor 2. De tal manera que cuando manejamos a un paciente con anticoagulantes orales, no debemos tener en cuenta solo la vida media del fármaco, sino la vida media de la proteína de coagulación que es inhibida, porque la vida media, por ejemplo, el Rivaroxaban es de, si no mal recuerdo, de 7 a 11 horas y la vida media biológica del factor 10 es de 20 a 42 horas. O sea, aunque suspendamos el medicamento, todavía va a que se sintetice factor 10 activado funcional, pues va a tardar algo de tiempo. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y finalmente, los pacientes que utilizan diferentes fármacos en trombofilia, siempre les digo, cuando un paciente va a la consulta de hematología para estudio de trombofilia, les comento, lo envían para saber si tiene una tendencia trombótica. Muchas veces la primera manifestación de trombofilia, pues es obvio, ¿no? Una trombosis no da otros síntomas. Y los problemas pueden ser hereditarios o adquiridos. Me ha tocado detectar trombofilias hereditarias en pacientes de 80 años que no sabían que tenían una enfermedad hereditaria. Y también me ha tocado detectar trombofilias adquiridas en pacientes de 20, 23 años. Entonces, a veces hay combinaciones. Lo más común es que un paciente con trombofilia no solo tenga una trombofilia, tiene dos, tres o hasta cuatro trombofilias al mismo tiempo. Y eso explica la razón de por qué hacen trombosis de repetición. Algunos ya llegan con amputaciones de extremidades. Ahora, dependiendo del tipo de trombofilia, es el tipo de anticoagulante que se va a utilizar. Desde hace mucho tiempo, el más utilizado son los derivados de la cumarina, la aceno-cumarina o aceno-cumarol y la warfarina. Estos inhiben las proteínas de la coagulación vitamino-K dependientes y su control es sobre el TP, tiempo de protomina e INR. Aquí sí es válido el uso de INR. Con los nuevos anticoagulantes orales, que ahora ya no se les llaman nuevos, ahora se les llama anticoagulantes orales directos, como el ribaroxaban, davigatrana, pixaban y el edoxaban, pues ya no se controlan por tiempos de coagulación. Por ahí hay algunos ensayos que se pueden hacer de factor desactivado para saber el grado de actividad de anticoagulación, pero no es una práctica común. Se dan los, el anticoagulante oral directo y listo. Deben tener en cuenta que ribaroxaban y pixaban actúan sobre el factor 10 y davigatrana sobre el factor 2. La heparina no fraccionada o estándar se sigue utilizando en algunos medios. En la práctica yo no la uso, tiene muchos años que no la uso. Obvio, prefiero utilizar la heparina de bajo peso molecular o heparina fraccionada. Los más utilizados en nuestro medio son enoxaparina y enadroparina. Y los antitrombóticos como la aspirina, clopidogrel, yo no uso clopidogrel. Hay hasta un 40% de resistencia a la acción farmacológica de este fármaco en pacientes en quienes se quiere dar antitrombos antitrombóticos. Entonces, no me resulta confiable el clopidogrel. La aspirina también puede tener cierta resistencia, pero es en un porcentaje mucho menor. Y el mensaje para considerar, finalmente, para finalizarla, la conclusión es que a menudo un paciente tiene varias trombofilias, no una sola, y por lo tanto puede requerir uno o más fármacos que afectan la hemostasia. Es decir, si tenemos a un paciente que tiene una trombofilia, por ejemplo, resistencia proteína C activada a nivel homocigoto, es un alto riesgo trombótico, se tiene que usar un anticoagulante que actúa sobre las proteínas de la coagulación. Puede ser derivado de la cumarina o puede ser un anticoagulante oral directo. Pero además no tiene, además, no tiene solo esta trombofilia. Tiene un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que es una condición protrombótica, o tiene un síndrome de plaquetas pegajosas, y ahí se requiere actuar sobre las plaquetas, sobre la hemostasia primaria. Por lo tanto, el paciente va a tomar un anticoagulante oral o un derivado cumarínico más aspirina, porque si no, no está completamente cubierto el paciente, y a pesar de que está con anticoagulante oral directo o derivado de cumarina que actúa sobre las proteínas de la coagulación, va a tener un riesgo trombótico arterial aumentado por no estar cubriendo el riesgo trombótico arterial, no está modificándose la función plaquetaria. Esto le incrementa el riesgo hemorrágico al paciente, pero también lo protege de una trombosis arterial, sobre todo. Y a veces usamos, por ejemplo, en los pacientes con mutación MTHFR, el nombre es muy largo, por eso lo abrevio, es mutación de la tetil, mutación tetraído folato reductasa, pues son mutaciones que no tienen tanto impacto en la hemostasia, en la coagulación, solo con dar ácido pólico es suficiente. También los niveles elevados de lipoproteína A son factores de riesgo trombótico y ahí lo que se hacen es usar estatinas, básicamente los anticuerpos monoclonales para bajar los niveles de LDL, también actúan sobre la lipoproteína A, que bueno, es un factor de riesgo trombótico poco estudiado, no tan frecuente, pero sí ya me ha tocado diagnosticar como unos 4 o 5 en este grupo de pacientes, 120 pacientes. En general, todo esto, si vamos a preparar un paciente para cirugía, la acción sobre las plaquetas es irreversible, si usamos aspirina es irreversible, por lo tanto se tiene que suspender de 7 a 10 días antes la aspirina para permitir que el paciente produzca plaquetas normales sin acción de la aspirina, que sean funcionales. Y si está tomando además un derivado comarínico, por lo menos unos 7 días antes y cambiar a heparina de bajo peso molecular en ese lapso, porque tiene una vida media más corta, porque se puede suspender 24 horas antes de la cirugía sin problema y reiniciar 24 horas después. Y el antitrombótico, usarlo ya de dos a tres días después de la cirugía si uno ve que no hay complicaciones hemorrágicas. Entonces, otro dato a tomar en cuenta es que si es una mujer que está embarazada y tiene síndrome de anticuerpos antifosolípidos, tiene que recibir heparina, ya sea no fraccionada o heparina de bajo peso molecular durante todo el embarazo. El uso de derivados de comarínicos son teratógenos, entonces no se pueden dar en el embarazo. Y no se saben los efectos de las anticoagulantes orales directos sobre el producto. Entonces, es heparina de bajo peso molecular durante todo el embarazo. Creo que es todo. No sé si tengan comentarios o si ya no hay tiempo, lo dejamos para otra ocasión. El comité organizador me puede enviar las preguntas y con todo gusto las contesto.